¿Importante por qué? Porque para nosotros cuando hablamos de esa lealtad soluza a mi comandante es el presidente de Nicolás Nuevo Moro, que es el hombre que quiere hoy llevar esta revolución, y nosotros como soldados fiel a la revolución, vamos no palante, vamos súper palante sin titubeo sin ese vacío sin dudar, porque esa duda esa neutralidad es el primer paso de la traición ser neutro, es la primera es ese primer paso a la traición así es decir, para nosotros un orgullo es estar acá, dando la vida, dando el alma dando el espíritu y sintiéndome siempre orgulloso como le pongo a la directiva de llevar la rienda a ellos no son momentos fallidos son momentos extremadamente difíciles porque son momentos y me gusta la femenina de bola es un momento donde queremos demostrar quiénes son los leales y quiénes son y quiénes son los leales el momento de la revolución como la tenemos es como